Adiós, adiós Al pie de una ventana Me voy Pero no llores, alma mía Que volveré mañana Ya se asoma La estrella de la aurora Ya se divisa Por el oriente el alba En el cuartel Tambores y cornetas Están tocando diana Horas después Cuando la negra noche Cubrió de luto El campo de batalla A la luz De un vivapalino y triste Un joven Cerro los ojos Y se enjubó Una lágrima Y se enjubó Hoy cuenta por doquier Toda la gente Y se enjubó Que cuando asoma Por el oriente el alba En el cuartel Tambores y cornetas Están tocando diana Están tocando diana Señores, alma mía Señores, alma mía Que volveré mañana Mía 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 Mía